Ríenla vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo mis sueños Dame ella, que ha mudado y sus sueños en esa monsella Ayer te vi, solita, esa carita bonita Es lo que mamacita, estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Dejéte con algo a ver Qué bepita gana tengo de besarte Te vieno una foto y te imaginas sin ropa Te mentirías y no estoy loca por verte En ese biencito como te de tu luna Qué bepita gana tengo de besarte Te vieno una foto y te imaginas sin ropa Te mentirías y no estoy loca por verte Con ese biencito como te ves de tu luna Yo pa' monté, cuayeteo, se me pego en la disco, me veo perreo Me puse ese minisalda pa' ver si yo te desteo Con besitos pa' sentir ese boteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no puedes imaginarme tu culo en tanga Que te respalda hasta que te salga Te pongo caliente y todo el cuerpo arda Guardame Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco este te lo pongo a borrano No tienes ganote, poder entreno Empieza el toque, toque, mojado, esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco este te lo pongo a borrano No tienes ganote, poder entreno Empieza el toque, toque, mojado, esta... Y te iría haciendo loco por verte Con los calecitos como pegas de poloma Poloma, 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 poloma Todos los días te imagino Como te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envuelvemos no me asusta Tienes caras de que te gustan bikin a ti Nada es lo romántico Te ves cara y gritar sin otro fantástico Más que el problema a ti Tú tocándote, no lo acabo de estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a escoger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tú debes decir que no tienes ni dices Pones mi on-click, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Tú me es verdad, es una estima A la rica que llega y a la destrona No le pongo freno Si esas nalgas me las bajan de al suelo She say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que yo Me vivo el cojón Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto, yeah Karate, que te gusta el friki, nati Nadie lo románti Tú te ves cara, bichis, classic Cuatro fantasti, y qué problemati Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantantear Te voy a correr la muerta La muerta, la muerta, la muerta La muerta, la muerta Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, yeah Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brillo Lo juro, juro, juro Ajá, quiero muchas mami Está ahí en el club, baby, májalo al revés Cual yo quiero yo no sé, sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go, a CRG Deje, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wikiditi Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet, make my style for complete Uh-huh, cause I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dicen mi coque rico, que como yo no hay no Ya estamos a treinta mil por party Salí mi que tú a hoy salí de Bulgari Se dio par de tragos y se puso a Bulgari Se vistió de chita, yo que vine de esta party, uh Ma, you know what's up, aquí no hay excusa Súbete la falda, me gusta esa blusa Ma, you know what's up, llegué y siempre abusa Sé que andas en alta de dos o tres de la musa Brrrr Mami, estás en el club, baby Májalo al revés, cual yo quiero yo no sé Subí y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go, a CRG Ha, deje, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wikiditi Ella lo vivió y yo sin miedo se lo di Se lo di, se lo di, se lo di, se lo di No quiero saber nada de amor Le escribió aquel idiota Pero no escuchó la nota de voz Sabes que está buena Que puede tener a cualquiera Vacio la botella Y esta noche sale a buscar Un perreo aqueroso A buscarme un perro rabioso Esa tiene un booty hermoso Eso allá atrás está tembloroso Su novio está celoso Un perreo aqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un booty hermoso Eso allá atrás está tembloroso Uno, dos, tres, 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 tres Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudio y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Esta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un teque A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un teque A la que no quería nada Me dejó hasta el corazón vacío Y yo la de la cocina Y yo me la despido Que me chingí Pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 12 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el set Imaginándolo pero yo no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otro vos me dijo que No quiero llorar más con él Porque yo no me puse Corté el teléfono y supeco Me dejaste corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que el uso fiel creer que tu amor era mío Pensé que era moto pero me ha mentido Éramos tres contigo Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perdiarte y soy más renomón Ver en lo que esconde ese pantalón Yo quiero perdiarte y perdiarte y perdiarte Yo quiero perdiarte y soy más renomón Yo quiero perdiarte y perdiarte y soy más renomón Yo quiero perdiarte y soy más renomón Mami dale me echa ese blunt Pa' que no pongamos en situación Ese culo como una prisión Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Hoy vamos a hacerlo lo bandido Yo quiero perdiarte y perdiarte y ser más renomón Hoy vamos a hacerlo los hondidos, grill y plendidos Pa' que alucine, sinucine, sinucine, sinucine Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y sus mínimos siguen el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La marca de la aganda Tu jebo donde andas, si, que va a ir pa' la zona Y se va con to' lo que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda El mister Para la mía, por llegar salga del salón Que estaba haciendo algo ¿Qué carajo hacían? Estaba haciendo algo ¿Así? ¿Y qué más? ¿Qué robaron? Maldita hacía la madre Estaba fumando Eh, si, que me ha ido vacilando Espec' los monchipando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Sebró las piernas y le canto la 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 le canto y 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 le canto. El pinta labio rojo, esa cintura suelta Baby si yo te cojo, te subo a la altura Tú dime y te recojo, a manejarme de vos Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas que más del vino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la Kinko Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Cuando otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami, se le viran los ojos La miri se relambé, el pinta labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime y te recojo Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo, como me dice mi amor Pídese mi abrazo hoy Dijo que no iba a encontrar un rojo como Betty Dime que es uno mejor Que me trata mejor Pídese mi abrazo hoy Cuando dijo que nadie me lo hará como Betty Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las pilas no me tratan como emprendí Y soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía peja como Betty Y ahora estoy pretty En la escoba dándome la botella Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo por qué lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Dime que es uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chispa mami yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAU Me encabaraste a mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que si no lo voy a ser es tu bebé Mirando mi historia Porque tú y yo somos sex Tengo problemas de comerte otra vez No tenemos confianza con mi mamá Eh... Eh... Mujer, y cuando estés sola ya vos se me ande a volver Te llorarás Amor, cuando en el cielo vos pusiese una canción Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con la luna te voy a relatar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi cora no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi cora no te lo comparto Yo de ti he perdido No subes ni un historia No guardé ni una foto Pero tengo screenshot de ti en mi memoria Quiero volverte a ver A agarrarte pa'l cuello A agarrarte pa'l pelo y chingarte A agarrarte pa'l pelo y chingarte Si quieres repetir tú lo decíge Chingando tenemos un gato Ella visto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso una voz de contacto Chingando tenemos un gato Tolla dijo a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Ni de las que no me da like ni me Pégate, pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te me encanta Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te me encanta Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijo de puta que yo No es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' twittek y pa' entonar Yeah Salió de Rosa Hola, ey, ey Estabas perdida y ahora Andan tola, ey, ey Un prendido y el otro Enrola, ey, ey Hoy sería por si nada tola Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en tierra negro Dile ese cabrón que tú no te arreglo Dile a tu pa' que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tú si ves, estás sorprendido Me dijo que la amiguita está perdido Ey, no lo quites un lío Y le ponen reggaeton Marihuana Hoy se marcha todas las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Eso no es atrás Lo culo pa' atrás Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo Te meto lo culo pa' atrás Ella es una gata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las diez hasta las seis Enrolame un Philip y piloteando el B6 Como Bonnie and Clay Tamo fuera de la ley En la oscura haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice toto Bellaquea Si dicen que soy bandido no les crea Yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, estás lo ten Vamos pa' la cama donde no nos ven A mi me gustan los autos, los locos y los caros Un romance tóxico, Manuel y Karol Somos un combo plus y yo lo tengo claro Por esa chapa aguantaría un disparo Si le gusta que le de El metro contra la pared En lo currado donde no se ve Ese burro y me lo coroné Y la castigué Yo te hablé claro y te robé como un bandido Que importa el pasado mío, si mi actitud te hace ruido Soy tu hombre, soy el dueño de ese toto Ey, dale tíramo una foto Lo que quieran tenerte decirme cuantos son Que yo soy cargado mío no aguantan la presión Nena salimos de abajo de todo el cartón Ya nos contamos los facos con la mugida en on Tíramo una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice toto Bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea No le crea Otro chile más que te cae Estoy cansada de te llevar y tal Ey Aquí si hay amor pero amor para ti ya no va No te creas tan importante Mis cosas ya no son comandes Y Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desprezo y te tengo a guardar en desprezo bebes Según quién Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Que estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Pa' esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Un puta te dijo que aun te lloro Mi café era manita de oro Un huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre borracho en un bar no se en donde bebes Según qué Según qué Según qué Ahora resulta que vivo en desprezo y te tengo guardada en el pecho bebes Según qué Según qué Según qué Según qué Según qué Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en tu luz Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eres tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eres tú Baby a mí lo que me faltaba eres tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile a mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile a mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dame acá Yo pago en mi nombre Un puido lo que viene después Dame acá Baby, yo sé Que cuándo te pruebes Ya me voy a enamorar Que de esa carita No me voy a olvidar La noche está empezando Que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides Te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo Eh De probarte y de enamorarme Que se joda mami, ya te sigo al huevo Ey, quien lo quita la disco, me pego bailando Y te beso el cuello, ey, tranqui que me vaya a fuego Baby, yo no tengo miedo, no De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na', yo no sigo con se Ey, quien lo quita la disco, me pego bailando Y te beso el cuello, ey, te casamos la mayo La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajes conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche No te beso, no te beso, no te beso Te beso, no te beso Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Me queda pasen 4K Tienes 2B MW Tienes 2B MW Vamo' la cintura frat Nos ponemos triple Nos pongamos GTA Cinco estrellas y al otro En la suite presidencia Me quito la baby tea para ti No salir de mi casa Besa, te estoy mirando cuando ya te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero que no te besas Besa, besa, no, no, pieza por pieza Como terminaré si esa empieza Yo tengo show pa' darte en privado Si a vos te interesa Si a vos te interesa Gracias por ver el video.